Cuba Información La diputada cubana Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual CENESEX de La Habana, tomó parte del 12 al 15 de diciembre en diversas actividades organizadas por la Asociación Vasca de Solidaridad Euskadi-Cuba para dar a conocer en el País Vasco los avances y desafíos en materia de respeto a la diversidad sexual y de género en Cuba. Realizó dos conferencias, una en Bilbao y otra en la Facultad de Educación de la Universidad del País Vasco, en Leyoa. Además, el sábado 15, participó en el marco de la fiesta Cuba Eguna, Día de Cuba, en una mesa redonda titulada Cuba Hacia Dónde. También tomó parte en dos encuentros, en un Café Tertulia con representantes institucionales, técnicas de igualdad y partidos políticos vascos, y en un taller sobre comunicación inclusiva junto a colectivos LGBTI, feministas y ONGs. Mariela Castro fue entrevistada por diversos medios vascos, como GARA, Radio Euskadi, Euskal Televista, Berría, Deya y Tantaca. La Asociación Euskadi-Cuba coordinó este programa de actividades con diversos colectivos vascos, como EGAM, Parte Artus y Casle-Quincha, Sierra Maestra, Desembarco del Granma y Paz con Dignidad. Previamente a su visita al País Vasco, la diputada cubana tomó parte en actividades de la solidaridad con Cuba en Reino Unido y en el País Valenciá, en este caso de la mano de la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba, José Martí. De regreso a Cuba, Mariela Castro se ha incorporado a las sesiones de la Asamblea Nacional, que una vez acabado el proceso de consulta popular, aprobará el proyecto definitivo para la reforma constitucional en el país, que será sometido a referéndum en el mes de febrero. Gracias. Gracias.